Muchas gracias. Sí, sí, soy inquieta, sobre todo cuando se trata de defender a México. Yo sigo pensando que debe ser muy difícil para los compañeros de Morena tener que dar estas maromas. ¿Dónde quedó nuestra lucha de izquierda? ¿Dónde quedó cuando reclamábamos esa brutal represión del ejército? ¿Ustedes creen que el ejército cambió? Pues no cambió. Estos generales son los que eran subtenientes en ese entonces. Entonces, estos coroneles son los que eran capitanes. No se confundan. Tampoco es cierto que el ejército es impoluto y absolutamente incorruptible. Todo el mundo sabemos la bola de generales que pactaron con el crimen organizado en el pasado. Por eso queremos que las policías sean civiles. Y ustedes en el fondo también lo quieren. Pero no se atreven a ponérsela al brinco al presidente. No se atreven porque seguramente está en riesgo una candidatura. O seguramente está en riesgo el poder seguir con un proyecto político. Yo les diría, hagan lo correcto. Hagan lo que su conciencia les dice. Y lo correcto es fortalecer a las policías municipales. Lo correcto es fortalecer a las policías estatales. Lo correcto es darle su lugar al ejército donde está, en la seguridad nacional. ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy y por qué quieren posponer el debate? Porque no tienen los votos. Porque no les alcanzó todo el dinero del mundo para corromper a la gente. Eso de lo que se quejaban, eso de que se quejaban en el pasado. Pero quiero que sepan que aquí en este bloque opositor, habemos gente que no nos vamos a corromper ni hoy ni nunca. Por eso queremos el debate el día de hoy. ¡Gracias!